Llegó la electricidad de Corpoelec. Con un salario mínimo de 4 dólares al mes, Venezuela es, sin embargo, el décimo país más caro de la región. Vivir en Venezuela es mucho más costoso que vivir en Colombia, Brasil, Perú, Ecuador o Argentina. Eso es cierto, mis queridos amigos, a pesar de que nuestros ingresos son menguados. Pero lo que ganamos los venezolanos con respecto a los que nos cuestan las cosas. Me dicen que hay bajones en el municipio Miranda. Lo que ganamos los venezolanos, un kilo de carne acá de primera cuesta 7 dólares. Eso es más o menos lo mismo o quizás más caro que lo que puede costar en un supermercado sedano en la ciudad de Miami. No digo en public porque en public es más caro, pero en un sedano o en Costco pudiera ser más cara la carne nuestra. Todos los productos en Venezuela tienen precios exorbitantes. Llegó en Maracaibo y se nos fue en Ojeda. Entonces lo que hicieron fue cambiar el ciclo para traer la electricidad a Maracaibo y negársela a la costa oriental del lago. Quiere decir que están trabajando. Lo deduzco por este mensaje que me acaba de enviar José Felipe Carrasco es que lo que estamos es trabajando con la misma electricidad. O sea, hay la misma carga del Guri, lo cual significa que se cayó fue la planta por deducción. Si están manejando, alternando la carga del Guri, significa que la carga de la planta Rafael Urdaneta fue la que se cayó. Esto lo deduzco yo, porque si están alternando, ya le quitaron la electricidad a la costa oriental y se la han dado a Maracaibo. Es porque no tenemos electricidad de las plantas termoeléctricas de la planta Rafael Urdaneta en Maracaibo. Así que esa es la dificultad que aparentemente estamos observando, observando en esta zona. Ahí está Leocenis García, Leocenis García, Leocenis García. Arrancó la campaña de Leocenis hoy domingo. Insisto, es su derecho, absolutamente su derecho. Yo voy a darle más vida al tuit para seguirles dando a ustedes. Ayer, el Papa Francisco le pidió al presidente de Ucrania, esta es una nota internacional importante, que levantara la bandera blanca porque está perdiendo la guerra y negociara con Putin. Porque es el modo de ponerle fin a esa guerra. Le responde la embajada de Ucrania ante la Santa Sede, le replica al Papa Francisco, nadie pidió negociar con Adolfo Hitler. Lo dice, o sea, que el gobierno de Ucrania está dispuesto a ir hasta el final también, en esta guerra que no tiene ninguna posibilidad de ganarla. Que ha sido una guerra convencional, donde están combatiendo con las mismas armas, más o menos, el gobierno ucraniano y el gobierno de Putin. Pero no tiene ninguna posibilidad de ganarla porque el arsenal ruso es mucho mayor y es mucho mayor la cantidad de soldados rusos. Ayer fue detenido en Ucrania un soldado cubano perteneciente a un grupo de cubanos a quienes les ofreció el gobierno ruso 3 mil dólares de salario, así lo dijo él, y la nacionalidad rusa una vez terminada la guerra. Así pues que esto es lo que, la respuesta que recibió el Papa en medio de esta situación, de esta guerra que ya va camino a los dos años, a los dos años. Hay tontos del por atrás que se imaginan que todas las guerras son ganadas o perdidas como en el boxeo. La guerra de Putin como la del 1914 no será ganada ni perdida por nadie, pero sí creará nuevos posicionamientos en futuros enfrentamientos globales. Esto lo dice Fernando Mírez. El Pleno Regional anuncia fuerza vecinal que realizó en el Estado Apure, el Pleno Regional. Todavía no sabemos a quién va a apoyar este partido en las elecciones primarias. No sabemos a quién va a apoyar. Ellos hablan a veces que están con la plataforma unitaria, no están con María Corina. Es absolutamente evidente que Fuerza Vecinal no está en María Corina. Ellos vienen realizando sus eventos, sus congresos regionales en todo el país. ¿Qué falta de seriedad de data análisis? Al decir, el conde del Guachero es el candidato opositor habilitado más popular, según data análisis, una cosa es ser popular y un cómico lo es.